Jorge trató de recordar cómo funcionaba una de verdad. Pues claro, si la pala estaba hacia arriba, las cosas no se caían. Espera, yo sé que necesitas... ¿Dónde puse esa cosa? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Nunca salgas de casa sin una llave inglesa! Y también traigo pepinillos. Ahora los juguetes se quedarán ahí. Yo sujeto y tú aprieta. La pala cargadora ya funcionaba. Excepto por algo. Que no podía levantar los juguetes. Y volvió a pensar cómo era una verdadera. La pala tenía que tener juego. Es cierto, Jorge. Creo que tenemos que aflojarla un poco. La pala se movería. Ahora la levantaría. ¡Se levantó! Eso no funcionó, pero... Ya sabemos cuál es el problema. Sabía que tía Silvia tenía razón. Necesitaban hacer que la pala tuviera juego. Buena idea. Pero sólo había un problema. ¿Cómo conduciría? No, no te desanimes. Rediseñar y revisar es todo de lo que trata la ingeniería. Lo aprendí cuando diseñé montañas rusas. A veces debes hacer muchos recorridos lentos antes de los veloces. ¿Qué más podía usar para controlar la pala? Jorge no encontraba de dónde sujetar la cuerda. Eso no es problema. Por suerte traigo a Sheila. Mi taladro. ¿No te parece una belleza? ¡Perfecto! Ahora veamos si funciona. Ahora veamos si funciona. ¡Sí funciona! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡La reparaste! Se la encargaré a mis diseñadores de juguetes. Oigan, ¿les importa si uso este como ejemplo? ¡Adelante! ¡Hágalo! Bien, socio. Parece que esta fue una misión cumplida. Al poco tiempo, Jorge recibió su pala cargadora y funcionaba de maravilla. ¿Así? ¡Así! ¡Acércala! Su trabajo era solo un pequeño paso para un mono y su tía. ¡Y ahí está! ¡Buen trabajo, Jorge! Pero un gran salto para las tartas de lodo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No!